Tres estruendos que sacudieron el estadio de Francia dieron inicio a una noche de pesadilla terrorista difícil de olvidar. El presidente francés fue inmediatamente evacuado e informado. Tres kamikazes con cinturones explosivos se habían suicidado matando a un transeúnte cerca del estadio, donde cunde el pánico al acabar el amistoso Francia-Alemania. Uno de los atacantes ha sido identificado como Bilal Hadfi, francés residente en Bélgica. Otro sería Ahmed al-Mohamed, de nacionalidad siria, según un pasaporte encontrado en el lugar. La identidad del tercer kamikaze sigue siendo un misterio. Mientras tanto, tres hombres armados acribillan a los clientes de varios establecimientos de ocio. El restaurante Le Petit Cambodge, la cervecería La Bonbière y el restaurante Le Quip. Hay 39 muertos. Un cuarto kamikaze, Brahim Abdeslam, salta por los aires sin causar víctimas cerca del establecimiento Contador Voltaire. Su hermano, Salah Abdeslam, residente en Bélgica, está en busca y captura por haber alquilado el vehículo usado por los terroristas que entraron disparando a quemarropa en la sala Bataclan, donde se celebraba un concierto. En el Bataclan se produce una auténtica masacre. Dos terroristas se hacen estallar al entrar los equipos de asalto. Un tercero es abatido antes de que pudiera hacerlo. Sami Amimur y Omar Mostefay han sido identificados como dos de los atacantes. Sobre el primero pesaba una orden de arresto internacional. El recuento de víctimas es estremecedor. Los atentados han dejado más de 120 muertos y cientos de heridos. Los investigadores creen que su autor intelectual es el belga de origen marroquí Abdelhamid Abaoud, uno de los verdugos del Daesh más activos en Siria.